Recientemente un funcionario del Kremlin le hizo una seria advertencia al gobierno de Polonia tras sus planes a la OTAN de querer albergar armas nucleares en su país. Polonia advierte a Moscú que fracasaría en un ataque a la OTAN y lanza una señal a oposición rusa. Moscú está elaborando las medidas para responder a la congelación de activos rusos por parte de Berna, declaró la portavoz de la cancillería rusa. Casa Blanca teme avances en el terreno de batalla por parte de Rusia. Los ATACMS atacan una base aérea rusa en Crimea ocupada y a tropas en Berdjansk. En internet aparecieron imágenes de un ataque con misiles contra un tren en el pueblo de Sinelnikobo, región de Dnepropetrovsk. El gabinete de guerra israelí se reúne para tratar la invasión de Rafak. Las autoridades rusas son conscientes de todas las dificultades para la economía, pero la superarán, aseguró este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Recientemente un funcionario del Kremlin le hizo una seria advertencia al gobierno de Polonia tras sus planes a la OTAN de querer albergar armas nucleares en su país. Para Rusia las instalaciones nucleares en territorio polaco se convertirán en un objetivo militar para la federación, según el diario Avia Pro. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Rajabkov, expresó su preocupación por el posible despliegue de armas nucleares de la OTAN en territorio polaco. Según él, tales medidas no sólo no contribuyen a fortalecer la seguridad de Polonia, sino que también la convierten en un objetivo potencial en caso de conflictos militares. En una entrevista con TASS, Rajabkov, enfatizó que la idea de colocar permanentemente instalaciones nucleares en Polonia es extremadamente provocativa y podría causar una grave amenaza militar a Rusia. Cito algunas de sus declaraciones a los medios eslavos. Estos objetos se convertirán inevitablemente en un objetivo militar y nos veremos obligados a tomar medidas para neutralizarlos como parte de nuestra planificación militar. Dijo el viceministro. El viceministro también destacó el carácter desestabilizador de la ampliación de la práctica de las misiones nucleares conjuntas de la OTAN, especialmente cuando se trata de acercarse a las fronteras rusas. Según Rajabkov, esto podría agravar significativamente las ya tensas relaciones entre Rusia y la Alianza, de otro lado el diplomática en las últimas horas le lanzó otra advertencia. Polonia advierte a Moscú que fracasaría en un ataque a la OTAN y lanza una señal a oposición rusa. El ministro polaco de Exteriores, Radosla Sikorsky, aseguró este jueves que Rusia sufriría una derrota en caso de un posible ataque contra la OTAN e hizo un llamamiento al pueblo ruso para impulsar un cambio de gobierno, según F. En una intervención parlamentaria dedicada a exponer los objetivos de la política exterior polaca, Sikorsky empleó gran parte de su discurso en advertir al Kremlin en contra de posibles planes contra la Alianza Atlántica pues, según dijo, Polonia tiene tres veces más soldados que Rusia, un PIB veinte veces mayor, seis veces más población, y valores democráticos. El ministro se dirigió en su alocución directamente al pueblo ruso, al que exhortó a invertir en sus tierras en vez de invadir otras, a poner fin a la guerra y a echar del poder a argentinos y ladrones como se hizo en Polonia. Sikorsky afirmó también que Polonia está dispuesta a cooperar con una Rusia no imperial que respete los derechos de otras naciones a la autodeterminación. Para que el Kremlin lo escuche, el Donbass es Ucrania, Crimea es Ucrania. Leópolis, la antigua Galicia Oriental también es Ucrania, enfatizó el ministro. En referencia a las denuncias de Moscú sobre posibles pretensiones territoriales de Polonia para hacerse con territorio ucraniano de la región de Galicia, Rusia está analizando la posibilidad de degradar el estatus de sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos en caso de que se adopten medidas prácticas para confiscar sus activos. Informó el jueves el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, citado por Ria Novosti. La respuesta rusa a la confiscación de sus activos en los países del G7 puede incluir contramedidas de naturaleza tanto económica como diplomática, afirmó el funcionario. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el sábado pasado un proyecto de ley que aprueba la confiscación de los activos rusos congelados en favor de Ucrania. Moscú está elaborando las medidas para responder a la congelación de activos rusos por parte de Berna, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zahárova. De conformidad con el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, respondemos de la misma manera a cualquier acción hostil, incluyendo aquellas por parte de Suiza. En este caso se refiere a las medidas de respuesta que estamos elaborando con los departamentos, indicó en una rueda de prensa. Casa Blanca teme avances en el terreno de batalla por parte de Rusia. Rusia puede tener nuevos éxitos tácticos en el frente en las próximas semanas, declaró el miércoles el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Durante una rueda de prensa, celebrada pocas horas después de que el presidente estadounidense Joe Biden aprobara un multimillonario paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, Sullivan afirmó. El anuncio de hoy es una muy buena noticia para Ucrania, que sigue sometida a una fuerte presión en el campo de batalla. El hecho es que vamos a tener que cavar para salir del agujero que fue creado por seis meses de retraso antes de que el Congreso aprobara el suplemento, agregó. Además, dio a conocer que en marzo se enviaron a Ucrania una cantidad significativa de misiles a TACMS en cumplimiento de una orden del presidente Joe Biden, emitida en febrero. Mientras tanto, estas armas siguen saliendo de la línea de producción y entrando en las reservas de Estados Unidos, lo que permite seguir adelante con el suministro de las mismas, explicó. En paralelo, Sullivan dijo que la utilización de los fondos congelados rusos sigue siendo objeto de debate entre Estados Unidos y sus socios europeos. Lo ideal es que todos avancemos juntos, y encontremos una forma común de garantizar que estos activos se utilicen para la reconstrucción de Ucrania, recalcó. Los ATACMS atacan una base aérea rusa en Crimea ocupada y a tropas en Berdyansk. Los misiles de mayor alcance fueron utilizados por primera vez la semana pasada para atacar una base aérea rusa en Crimea ocupada, citó la agencia de noticias Reuters a un funcionario estadounidense no identificado. Y los nuevos misiles también fueron utilizados en un ataque a las tropas rusas en la ciudad portuaria ocupada de Berdyansk durante la noche del martes, según el New York Times. En los últimos meses, Kiev ha intensificado sus llamamientos a la asistencia occidental a medida que se agotan sus existencias de municiones y Rusia logra avances constantes. La Casa Blanca revela que Biden envió en secreto a Ucrania misiles ATACMS. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió en secreto a Ucrania en marzo misiles de largo alcance ATACMS. Que Kiev llevaba meses reclamando y que Washington se había resistido a entregar, según reveló este miércoles Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, informa a F. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Sullivan explicó que Biden ordenó en febrero a su equipo proporcionar a Ucrania un número significativo de misiles ATACMS, pero solo para que fueran usados dentro del territorio ucraniano y no contra Rusia. Un mes después, en marzo, esos misiles fueron entregados a Ucrania, reveló Sullivan. Aunque en el momento no se hizo público, esos misiles estaban incluidos en un paquete de ayuda militar valorado en 300 millones de dólares, unos 280 millones de euros, que Biden aprobó el 12 de marzo, detalló el asesor del presidente. Biden decidió aprobar ese envío después de que la inteligencia estadounidense concluyera que Rusia ha usado misiles de largo alcance de otros países, particularmente Corea del Norte, en el campo de batalla y ante los crecientes ataques rusos contra la infraestructura civil ucraniana. El ataque se llevó a cabo contra un tren en el que viajaban efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Internet aparecieron imágenes de un ataque con misiles contra un tren en el pueblo de Sinelnikov, región de Dnepropetrovsk. Según los informes, el ataque tuvo lugar el 19 de abril y, según estimaciones preliminares, provocó la destrucción de hasta cinco equipos militares. La medida es parte de una serie de ataques a la infraestructura ferroviaria probablemente destinados a alterar la logística y los movimientos militares. Además de este incidente, esta mañana se llevaron a cabo dos ataques más contra instalaciones ferroviarias en la ciudad de Esmela, región de Cherkasy. Cabe señalar que el objetivo de los ataques también podrían ser los niveles militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, que transportan refuerzos para las tropas ucranianas. Estos ataques resaltan la importancia estratégica de la red ferroviaria en el conflicto actual, ya que el ferrocarril se utiliza para mover de manera rápida y eficiente equipo y personal militar. Los ataques a estos nodos críticos podrían afectar significativamente la capacidad de las partes para mantener una presencia operativa y realizar operaciones militares en varios frentes. El grupo de batalla ruso oeste tomó el control de mejores posiciones e infligió daños con armas de fuego a las tropas y equipos de cinco brigadas ucranianas, dijo el ministerio de defensa ruso en un boletín diario sobre la operación militar especial. A continuación se detallan los detalles de esta y otras acciones de combate ocurridas durante la última jornada, según el boletín. Grupo de batalla oeste. Las unidades del grupo de batalla oeste tomaron mejores posiciones y causaron daños con armas de fuego a los efectivos y equipos de las brigadas mecanizadas 14 y 63 de Ucrania, a brigada aeromóvil en las zonas de los asentamientos de Estelmakovka en la República Popular de Lugansk, Luzkovka en la región de Kharkov, Torskoye en la República Popular de Donetsk, así como el servicio forestal Serebriansky, dijo el ministerio. Los ucranianos en esta zona perdieron hasta 30 militares, dos camionetas, tres obuses M777 de 155 milímetros fabricados en Estados Unidos y tres sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, un sistema Vampire checo, un sistema Grad y Unimars de fabricación estadounidense. Grupo de batalla sur. Las unidades del grupo de batalla sur mejoraron sus posiciones avanzadas e infligieron daños a las formaciones de la 56ª Brigada de Infantería Motorizada de Ucrania, las brigadas mecanizadas 28, 30 y 93, las brigadas de asalto aerotransportadas 70, 49 y 92, las brigadas aerotransportadas 46 y 81 en las zonas de los asentamientos de Belogorovka en la República Popular de Lugansk y Belayagora y Linca, Constantinopca y Krasnogorovka en la República Popular de Donetsk, dijo el ministerio. Frustrado fue el contraataque de un grupo de asalto de la 80ª Brigada Mecanizada Ucraniana en las proximidades del asentamiento de Krasnoye, en la República Popular de Donetsk. El enemigo perdió hasta 500 soldados, dos vehículos de motor, una unidad de artillería autopropulsada Paladín de 155 milímetros y dos obuses M777 de 155 milímetros de fabricación estadounidense, así como cinco estaciones de guerra electrónica de los siguientes tipos. Nota, Anclav, Bukovil AD, además de dos depósitos de municiones. China se opone firmemente al despliegue estadounidense de misiles balísticos de medio alcance en la región Asia-Pacífico, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian. Nos oponemos firmemente al despliegue de misiles estadounidenses de medio alcance en la región Asia-Pacífico, esta postura es clara y coherente, declaró Wu Qian en una rueda de prensa. El vocero aseguró que el despliegue de estos misiles socava gravemente la paz y la estabilidad regional, por lo que China tomará contramedidas decididas. El Gabinete de Guerra Israelí se reúne para tratar la invasión de Rafa. El Gabinete de Guerra de Israel comenzó este jueves una reunión en Tel Aviv para tratar la esperada invasión terrestre de Rafa, en el sur de la franja de Gaza, dijo David Mencer, uno de los portavoces gubernamentales. El Gabinete de Guerra se reúne ahora mismo para discutir cómo destruir los últimos vestigios de Hamas en Rafa, dijo el portavoz durante una rueda de prensa. Las autoridades israelíes sostienen que en la localidad se esconden cuatro batallones del grupo palestino y que el ejército debe entrar para asegurar su objetivo de destruir por completo al grupo. Preguntado sobre si el gobierno israelí anunciará hoy la invasión de Rafa, Mencer se limitó a decir que las conversaciones están en curso y seguirán durante la tarde, informa F. Las autoridades rusas son conscientes de todas las dificultades para la economía, pero la superarán, aseguró este jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su discurso en el Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios que se celebra en Moscú. La experiencia de la acción conjunta en las difíciles y extraordinarias condiciones de los últimos años nos permite afrontar con éxito las dificultades externas y constituye una base sólida para la aplicación de planes estratégicos, afirmó. En este sentido, el presidente ruso destacó que, pese a los retos imprecedentes a los que Rusia se ha enfrentado en los últimos años, las tendencias positivas de la economía nacional se refuerzan. Según Putin, a finales del año pasado, el PIB anual de Rusia había crecido un 3,6% y las estadísticas de los primeros meses del año en curso muestran que sigue mostrando buenas tasas de crecimiento. Entre otras cosas, el mandatario ruso subrayó que uno de los objetivos estratégicos de Moscú pasa por aumentar la producción de bienes y servicios sobre su propia base tecnológica. No vamos a producir absolutamente todo en Rusia. Es inútil e innecesario, pero tenemos que crear nuestras propias soluciones, servicios y programas informáticos originales y aplicarlos en la práctica, especialmente en tecnologías y ámbitos críticos, declaró. Al ser preguntado si se debería prohibir a las empresas extranjeras trabajar en Rusia al tomarse tal medida contra las compañías rusas en otros países, Putin indicó que no siempre es ventajoso actuar según ley del talión. Debemos analizar qué beneficia y qué perjudica al conjunto de nuestra economía, señaló.